La sencilla de valores de la parte delante de la Bikinia García Pedraza. Recuerda, este 7 de julio, un año del proyecto con un mando fuerte, vota por el ingeniero Pablo González, candidato a la presidencia principal del mando por el partido de revolución institucional. Recuerda, este 7 de julio, bien de ti, vota. Recuerda, este 7 de julio, bien de ti, vota. El cuarto va delante, señores de Pablo González. 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 Vamos a escuchar con profunda atención las palabras de la bendita a cargo de la licenciada José María García Pedraza. Gracias por aquí estar, ser presentes en este momento tan hermoso para nosotros, sobre todo para mi familia. Le doy la bienvenida a Pablo González. Lo conozco desde la primaria y secundaria. Hemos sido compañeros de escuela. Yo quisiera que ustedes le dieran su voto porque es una persona buena, trabajadora, honrada, que la conozco. Por eso estamos con la familia. Entonces, les agradecería que este 7 de julio votaran por Pablo González. Así será. Muchas gracias por estar todos aquí presentes conmigo, con mi hermana y con mi madre y con Pablo González. Muchas gracias. Creo que muchos de los de aquí me decían, Vicky, no lo puedo creer. Voy a ir, ver para creer. Pues sí, efectivamente. Efectivamente, aquí estamos apoyando a Pablo porque, como decía Luisa, mi hermana, es gente de trabajo, es gente que lo conocemos. Y sé que vamos a sacar adelante al manto por Pablo González. Yo, como ustedes saben, pertenecí a otro partido, yo renuncié hoy, porque mis principios y mis valores no quería que me los quiso tirar. Entonces, yo tengo principios y valores y yo creo que eso es lo que me hace estar aquí. Tengo dignidad. Tengo una familia que me apoyó y me dice, Vicky, te quedas allá o te vienes con nosotros con Pablo. Si ustedes me apoyaron, yo los voy a apoyar y aquí estoy. Aquí estoy apoyando. ¡Bravo, sí! ¡Pablo! Pablo, de antemano te miro a los ojos y te digo que estoy contigo. Me decían, Vicky, no te abras, no tiene caso de que te abras, mejor trabaja por abajo del agua. Yo te dije de los principios, Pablo, ¿soy o no soy? Y aquí estoy apoyándote abiertamente porque así son mis principios que no son los que ellos piensan de que manejo las cosas por abajo del agua. No. Y te estoy apoyando sin cambio a nada. No cambio nada. Estoy aquí porque sé que es la mejor opción para el mante y sé que no nos vas a fallar. ¡Bravo, sí! Por favor, amigo Montes. ¿Por qué no? También mi compadre, señora Repal. ¡Mamá, ¿verdad? Ahí está. A la licenciada. ¡Dú, señora! ¿Qué pasó, Pablo? ¡Dú, señora, adúñe! ¡Dú, señora! ¡Dú, señora! ¡Dú, señora! ¡Dú, señora! ¡Dú, señora. ¡Dú, señora! ¿Dú, señora! ¡Dú, señora. ¡Dú, señora! ¡Dú, señora! ¡Dú, señora! ¡B好像, amigas! Pues vengo muy contento, muy emocionado, y muy agradecido por decirlo así, porque quiero reconocer el valor de mis amigos la familia García Pedraja la familia Segura, todos ustedes gracias por estar aquí Vicky reconozco tu valor, reconozco tus valores reconozco que eres una mujer de una sola pieza así como toda mi familia mi reconocimiento, gente de trabajo gente que toda la vida le ha apuntado al mante gente que ha trabajado honradamente y eso me identifica con todos ustedes me identifica con gente buena gente de palabra mi gente limpia y es por eso que me da mucho gusto estar hoy con todos ustedes les reitero mi amistad les reitero mi compromiso Dulce, somos compañeros en primaria en secundaria y la verdad siempre tenemos un buen recuerdo de todos ustedes de su hermano Ramón, de todos de toda su familia, muchas gracias Vicky por este apoyo me quiero comprometer con todos ustedes de que voy a poner todo mi esfuerzo y más porque juntos transformemos al mante quiero comprometerme porque el mante tiene prisa de buena música y así sea quiero agradecer a todos ustedes que estén hoy aquí y me quiero comprometer quiero pedirles que tengan confianza porque voy a voy a poner todos mis esfuerzos porque así sea me quiero comprometer que a partir del primero de octubre vienen cosas buenas para el mante porque estoy trabajando para ellos pero también les quiero decir que el mante necesita de ellos